Bueno, ahora esta feria yo la he filmado ya de noche, pero bueno, como todo de día es diferente, ¿no? Vamos a ver el famoso trineo. Acá todas las noches, a las 8 de la noche, un trineo baja con Papá Noel. Entonces, a ver, ahí al fondo, no sé si visualizas. ¡Bebé! Ese es el trineo.